En los campos de cultivo se cosechan los cantares Para la mujer morena los amores los pesares Entre los pueblos bonitos nacen de mi corazón Mi guitarra me acompaña porque así es la tradición Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares, los cantares, los cantares de mi tierra Los cantares de mi tierra Los cantares, los cantares, los cantares, los cantares, los cantares... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Empezó a trabajar mi memoria fotográfica y todavía jala y dije pues si yo conozco esa muchichilla ya cuánto tienes cantando nuestra bella musicalita ya 10 años 10 años cantando más o menos es la cuenta que yo hice de que hiciste aquella vez Este programa con una servidora Qué bonito Porque ahora la reencuentro Y la veo ya hecha toda una mujercita Ya está, tiene sus criaturitas Ya, gracias a Dios Con dos chiquitos Pero qué bueno que aún con tus bebés Con todo, sigues adelante En lo nuestro, en nuestra música Que es lo más bonito Norma, es lo más bonito que puede haber en la tierra Y como dices tú, con un mariachi ¿Y qué mariachi? ¡Oiga usted! Si ya saben que se les quiere Que él los quiere a ellos Que él los quiere Oye Anita ¿Y qué has hecho? Cuéntame en qué escenario Estás presentado Mira, por lo pronto Me he dedicado de lleno a hacer lo que me gusta Que es interpretar estas bonitas canciones ¿En dónde sale? Con mi mariachi, el mejor mariachi Que yo pude haber encontrado Que me dieron la oportunidad De comenzar ahora sí que En otra nueva etapa de mi vida Así es En la música Y qué mejor Con este mejor mariachi De José Guadalupe Saucedo ¿Cuánto tienes con los muchachos? Ya con ellos tengo tres años trabajando Tres años trabajando Que me dieron esta oportunidad Y que puedo decir Que es la mejor etapa Que yo estoy viviendo de mi vida Pues es que oye Con música tan hermosa Con compañeros como los muchachos Y cantando como cantas Mija, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Gracias, gracias Claro, no, pues nada Todo perfecto Yo sí le puedo pedir Que nos cantes otra Claro que sí ¿Cuál nos vas a regalar? Para todas las mujeres Que yo sé que les va a gustar esta canción La Hija de Nadie Perfectamente Aquí se las dejo El programa es suyo muchachos ¡Venga de ahí! Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos besados de mieles Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su castigo y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son vueltas Son vueltas de los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Y ojalá se murieran desgraciados Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi padre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Pues que les parece amigos Que forma tan bonita de interpretar Esas canciones tan mexicanas Tan nuestra Acompañada de ese gran mariachi Dormita Oye y luego la hija de nadie Que por ahí por sobre todo A las señoras que son mamás solteras Que todo nuestro reconocimiento Y admiración tienen Les llega Excelente canción Para echarse un agua milagrosa Oye Julio ¿Tú te acuerdas de Felipe Arriaga? Pues no pero para eso tenemos A nuestra amiga Paula López ¿Qué te parece? No es que cantaba precioso Desgraciadamente pues ya está en el cielo Pero yo creo que de no haberse ido Si le andaba pisando los talones A don Chente Fernández Se dicen por ahí Así que ¿Qué te parece? Si vamos con Paula López A ver lo que no sabías de Felipe Arriaga Pues vámonos También conocido como El Cotija Felipe Arriaga destacó en la música mexicana Por su extraordinaria interpretación del tema Fin estampa Yo soy Paula López Y te invito a conocer un poco más De lo que no sabías de él Proveniente de una familia muy humilde Se empleó como zapatero en su natal Michoacán Sin saber que el destino le depararía Una brillante carrera como cantante y actor Era encargado del mariachilos Aguilar En la Ciudad de México Cuando impulsó a un jovencito jalisciense Que más tarde se convertiría en la gran estrella De la música ranchera Don Vicente Fernández En el cine debutó en la película Entre monjas and el diablo Al lado de su entrañable amigo Vicente Fernández A la que se anexan otros 21 títulos Que complementan su filmografía Felipe Arriaga murió dramáticamente en 1988 Dejando con su música y sus películas Un legado inolvidable para los mexicanos Nos vemos en la próxima Qué bonito que cantaba este señor De verdad Fíjate Julio Que con él me aprendí una canción Que se llamaba El de Cocula Bellísima, bien alegre Y sin duda Qué singular forma de cantar Hombre, el normita Tan hermosa que es nuestra música mexicana Sí, porque participaba en lo que era antes El festival de la canción ranchera Que ojalá y tuvieran iniciativa Y ganó por ahí No fue en el año que ganó Beatriz Adriana Con el cofrecito Fíjate nomás, chihuahua Ojalá y que nuestras autoridades nos escuchen Y lo vuelvan a hacer ese programa, normita Sería perfecto Así como nosotros volveremos a hacer otro La próxima semana Pues también, porque ya nos vamos, hombre Ándale, normita Estás viendo que tenemos las pilas apagadas Pues chihuahua, pues es que ¿Para qué me las apagas tú? Acá tengo yo el control remoto Pues es que nos tenemos que ir Ah, pues bueno Pues ya vamos a darle las gracias Porque siempre en casitas están pendientes Acuérdense Ni en lo que nos volvemos a encontrar Sonrían Que es bien bonito Nos vemos más guapos Agradeciendo, vale también, normita Que el día de hoy nos acompañó, hombre ¿Y el mariachi? Herencia de mi padre ¿Y a nuestra amiga? Almadelia Eso es todo, normita Si no fuera por ti Oye, pues ahora para que se te quite Cántanos directo al corazón Pues vámonos No a ningún otro órgano Al corazón Órale pues Ahí se queda pues Para toda la gente hermosa Que nos está viendo en casita Y que nos ve Que nos ve Cada ocho días En este hermoso programa Suscritares de mi tierra Mis amigos Muchas gracias Acába de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente A quema ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infierno Me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Pensándolo mejor ¿Por qué morir realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Ahí están mis amigos, muchas gracias Los cantares de mi tierra Gracias por ver el video